Basado en una historia real La 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 historia real ¿Por qué estás en la casa? ¿Pasó algo? No pasó nada. Solo estaba un poco cansada y me quedé en casa. Las llaves están por allá. Seguro te encuentras bien. Seguro te encuentras bien. La noche, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué? Por cierto, si no podemos ver, si no podemos ver, si no podemos vernos, ¿por qué? Cuídate, ¿por qué, ¿por qué, por qué? Sí, ¿por qué? Euts Lion, yo, ¿voyosera bien? , ¿ligo, por qué, 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 ¿ salon War do you all thevoor ?, ¿min tiene pracy? Vamos a poser Steph como si no tenemos, ¿élicherá? se lo vas a compensar. Cuídate. Nos vemos. Pase. Escuché. Quería conocer a la chica solamente. Quería ver si me iba a sentir cómoda con ella o no. De verdad me siento mal y lo siento mucho si la incomodé o si todo fue muy de pronto sin avisarle. Porque si no le agrada a la chica, está bien. El hecho de que me guste o no, no es relevante en absoluto porque igual la voy a necesitar. Es por eso que es más importante que a ustedes les agrade. No diga eso. Por favor, no hable así. Todavía falta mucho tiempo para que la llegue a necesitar. ¿Crees que aún falta mucho tiempo? Y por eso la trajiste para conocerme. Solo se me perdió un prendedor. La casa era un desastre. Ipex estaba marchando. Por eso no lo encontraba. Cualquiera lo habría olvidado en esa situación. Pero como me pasó a mí, comenzaron a alarmarse. En serio, no tiene nada que ver con eso. La traje porque de verdad quería conocerla. Además, ya sabe que lo habíamos hablado desde hace mucho tiempo. Tenía que venir un día. Sí, como sea. Yo no digo nada. Veo que a partir de ahora comenzarás a tomar decisiones y no me vas a consultar, ¿verdad? Está bien, entiendo. Pero ya estoy muy cansada. Si me disculpas, voy a ir a descansar. Así es, Esma, mi gran amiga. Parece ser que los días a los que tanto les temías por fin están llegando. No sé cuál es la progresión de mi enfermedad, pero todos en la casa parecen haberla aceptado. A partir de ahora, ya no puedes darte el lujo de olvidar algo en la casa, porque ahora estás enferma. Pero no porque lo estés, sino porque lo dicen ellos, a pesar de que sigues sintiéndote bien. Pero nadie te va a creer, así que ahora tienes que ver el lado positivo. Porque debe existir un lado positivo de esto, ¿verdad? Y tengo que aprender a apreciarlo, aunque sea difícil. Y aunque sea un poco insistente algunas veces, tienes a una hija que se está esforzando mucho en proteger y amar a esta familia, como tú lo has hecho. No te preocupes por sentirte triste y enojada. Te prometo que un día vas a despertar y no vas a recordar la manera en que te hirieron hoy. A partir de ahora, quien vaya a jugar en el equipo de la escuela será mi decisión. Eso es genial. Eso habla muy bien de ti. Fue brillante que observaras el manejo de ira que tiene tu amigo y que prefirieras nombrarlo como capitán del equipo. Se ve que lo entiendes. Lo importante nunca es tu posición. Lo importante siempre va a ser que estés en el equipo. Papá, escucha. Estaba hablando con Derín y ¿me darías permiso de irla a visitar este sábado? Dijo que su mamá nos va a llevar a ver un musical. Se supone que te llamaría para decirte. Sí, hijo. Claro. También podríamos invitar a Derín a que venga un día. Me encantaría, claro. Papá, tengo una pregunta. ¿De dónde es Anastasia? Rusia. Es rusa. Mamá, ¿qué te pareció Anastasia? Ya sabes, a Osman le simpatizó y quería saber tu percepción al hablar con ella. Oye, ya me puedo ir. Aún tengo mucha tarea que hacer y después quiero llamar a Derín. Claro, hijo. Salúdamela. Buen provecho y buenas noches. Abuelo, ¿puedes venir a mi habitación cuando termines de cenar? Quiero mostrarte mi página. Ah, por supuesto. Será un placer. Bien, bienvenido. Te lo agradezco. Esta vez no voy a enrollarte. Eso jamás se sabe. Era una broma. Solo estaba jugando. Es bueno saber que alguien aún hace bromas. Pienso que debí decirle que su esposa ya se fue. La verdad, lo último que me preocupa ahora es Anastasia. Me siento más preocupada por Fikret. Ah. Sé que no soy a quien esperaban, pero aquí estoy. ¿A Ipek? ¿Por qué no ha bajado? Se fue a casa de su mamá. ¿Están bromeando? ¿Eh? ¿Por qué nadie me llamó para decírmelo? ¿Por qué no la detuviste? ¿Querías que la detuviera como a ti? Todos vimos cómo trataste a los que interfirieron. Así que yo ya prendí mi lugar. Bravo. Ya veo que son de mucha ayuda. Gracias. Fikret. Oye, espera ahí un momento. No te vayas, por favor. Faruk. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Dónde están las llaves? En el auto, señor. No te vayas, señor. En serio, Naciel. Algún día te va a matar. Si quien no regresa con la señora Ipek, será el fin. Que disfruten de su comida. ¿Sí podrían dejar de hacer gestos como si no estuviera aquí? Papá, no regresé para que viniera a buscarme. Tampoco esperaré a que sepa que estoy aquí. Ya no te preocupes. No los voy a molestar mucho tiempo. Me iré rápido. ¿Pero por qué dices eso? Estoy enojado con tu esposo porque... Felicidades, Ahab. ¡Qué buen trabajo! ¿No podías esperar otro momento para esto? Es lógico que esté muy molesta en este momento. Está bien. Hazlo. Continúa descargando tu coraje conmigo. Seguro con eso un día lograrás matarme. Y me pondrás en la pared. ¿Qué le pasa a nuestra hija? Mira, te lo digo porque me obligaste. Está bien. No volveré a decirte. Hijo, me voy a molestar bastante si me quieres ocultar esto. No hay razón para que me trates tan diferente. Solamente debes dejarme estar ahí para ti. Faru, como sabes, yo poseo una buena relación con algunos bancos y tengo un crédito alto. Así que, si necesitas algo, solamente... Escucha. Estoy tratando de explicar por qué no podemos controlar a mi hermano. No estoy pidiendo tu ayuda. No lo estoy diciendo porque necesite algo de ti. Y puedo hacer lo que sea necesario para la compañía. Pero no quiero que, por Ficred, esta familia siga teniendo problemas como lo ha estado haciendo. Eso es lo que intento decir. Solamente quería ayudarlos. Perdón. No quise decirlo. Disculpa. He tenido un día muy difícil. Te aseguro que no tiene nada que ver contigo. De hecho, te agradezco la oferta. Disculpenme, voy a ir a trabajar. Buen provecho. Claro. Sabe cómo me estoy sintiendo. Seguramente es por eso que no ha vuelto del trabajo. Podría apostar que sabe. Que hoy me reuní con Anastasia. Seguro lo sabe. Llamada de Gunez. Sí, dime. Recuerdo cuando antes solíamos compartir nuestros problemas. No imaginas lo que siento de que la única persona con la que puedo hablar me responde así cuando la necesito. ¿Pero qué dices de mí? No puedo elegir bando ni ser imparcial. ¿Sabes lo que se siente no pelear a tu lado y no abrazarte tampoco? Ustedes hicieron esto, pero yo lo padezco. Voy a terminar con Adem esta noche. ¿Qué te digo? No lo siento. Solo quiero que puedas ser feliz. En realidad me alegra que hagas lo correcto. De hecho, te llamé para que alguien pudiera alegrarse por mí esta noche, Zenén. Hasta luego. A ver, Zahab, tranquilízate. Mira, bebe esto. Vamos, cálmate un poco. Zahab, por favor, no hagas algo loco. Mira, aún seguimos siendo una familia. No quiero perder a nuestra hija. Ya, cálmate. Buenas noches. ¿Qué quieres? Vengo para hablar con Ipek. Mira, Zahab está allá. Debiste haber llegado antes. Mire, solo quiero hablar con ella. Además, me acabo de enterar. Por favor, déjeme hablar con ella. Muy bien hecho. Ahora sabemos que no te importa ella. ¿Cómo le va? Zahab. Ipek, ¿podemos hablar? Fikret, de verdad, no quiero hablar por ahora. ¿No quieres hablar? ¿Quieres dejar todo como está? Hay algo más que quiero que respondas. ¿Disfrutas hacer enojar a mi hija? ¿O por qué estás haciéndole esto? Señor, por favor, no quiero ser irrespetuoso, pero quiero hablar con mi esposa. Si soy respetuoso, contigo es por mi hija. ¿Qué harías tú si alguien también te enviará a tu hija a la puerta de tu casa con lágrimas en los ojos sin saber qué hacer? ¿Qué le harías al responsable de eso? Zikret, escucha. ¿Verdad que sabes que nuestra paciencia tiene un límite? Ipek. Papá, queremos hablar en privado. ¿Nos darías un momento, por favor? Por favor, cálmate. ¿Qué pasó? Ayer hablamos de esto, ¿o no? Y ya nos habíamos entendido. ¿Qué es todo esto? ¿Ese hombre es para tanto? Ya deja de decir ese hombre, por favor, Fikret. Entonces, ¿por qué has estado alejándome? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué has estado haciendo esto, Ipek? ¿Y por qué no podemos hablar? Porque no es posible hablar contigo. ¿Está bien? Simplemente no se puede. Cuando intento decirte algo, o me empiezas a gritar, o me culpas de eso, estoy completamente harta de querer darte explicaciones. Y no sabes lo cansada que estoy de que no me entiendas. Está bien. Siéntate, por favor. Mira. Esta pelea... no tiene que ver contigo. Entiende que es completamente ajena a ti. ¿Te quedo claro? No está relacionada a ti. Jamás. Pensé un solo segundo en dudar de mi esposa. Nunca pasó por mi mente. No lo pensé ni por un momento, Ipek. Porque si lo hubiera hecho, yo te lo hubiera dicho inmediatamente. ¿Está bien? ¿Pero qué hice? Te esperé. Te escuché. Le di una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo sí confío en ti. ¿Me entiendes? Pero no confío en ese hombre. Lo siento, pero no puedo confiar en él. Mira. Perdón. Pero hay algo raro. Lo siento. Estoy convencido. Y te lo digo como hombre. Ese hombre no me agrada en absoluto. Y ya no quiero que trabajes con ese tipo. No le tengo confianza. ¿Eso es un crimen? Es un delito que no quiera que mi mujer trabaje junto a un hombre que no me agrada para nada. ¿Es tan malo eso? Por favor, dímelo. ¿Quieres trabajar? Lo permito. Está bien, trabaja. Pero por favor, encontremos otro trabajo. No trabajes con él. Por favor, te lo pido. Muy bien, te voy a dar mi palabra. Te prometo que voy a estar lo más tranquilo. Solo no te quiero perder, amor. Solo míranos. Ve a dónde ha llegado todo esto. Ven conmigo. Hagamos eso y vayamos a casa. Por favor, hazlo por los niños. No los pongas tristes. ¿Ocan llamó? ¿Ocan era él? Fikret, no seas ridículo. Ya basta. Dame ese teléfono, Ipek. Dame ese teléfono. No lo haré. Quiero saber qué es lo que ese hombre le ha estado diciendo a mi esposa. ¡Dámelo! ¡Que me lo des! Lo siento, no vi tu mensaje. Ya era tarde. No tienes nada de qué disculparte. Yo me disculpo por todo lo que te ha estado causando esta situación. Me alegra que no cambies de opinión. Claro que podemos hablar. En el lugar y en el momento en el que quieras. ¿Cómo estás? Lo siento, no sé qué decir. Me disculpo por el comportamiento de Fikret. No sé qué decisión hayas tomado en este momento, pero yo no quiero renunciar a mi empleo. Y espero que puedas seguirme aceptando. Fikret. ¿Y esto? ¿Qué significa? Te dije que no desconfíe de ti en absoluto. ¿E intentaste reconciliarte con O'Kan sin decírmelo? ¿Eh? No sé ni por qué lo estoy intentando. ¿De qué sirve que sea bueno? ¿Tanto disfrutas de su atención? ¿Eh? ¿Es por eso que no lo dejas? ¿Por eso le estás coqueteando? Lárgate. Quiero que te vayas. ¿Me corres el lugar de explicarme qué pasa? No sabes el precio que pagarás por lo que estás haciendo. ¡Alto! ¿Cómo te atreves a amenazar a mi hija? ¡No! ¡No te atrevas a volver a mi casa nunca! ¡Posta! ¡Ipek! ¡Ipek! ¿Ipek, qué pasó? ¡Mamá, ya déjame en paz! ¡Solo quiero que te largues! ¡Ay, no puede ser, en serio! ¡Ay, no puede ser, en serio! El frío se siente muy bien ahora. De acuerdo, está bien. Pero aún así te calentaré un poco. No logré tranquilizar a tu madre, Faruk. Me sentí tan tranquila porque pensé que ya lo sabía. Lo que hice fue inapropiado. Ya no te preocupes. Quisiera que tu falta de tacto con la enfermedad de mi madre fuera nuestro único problema esta noche. Ya nos acostumbramos al abuelo extraño y nos acostumbraremos a la novia rusa. ¿Qué? Esos man, no debes saberlo. Estás jugando, ¿no es cierto? ¿En serio? Eso sería genial. ¿No crees que se verían muy lindos juntos? Creo que harían una buena pareja, Faruk. Imagínate. De esa forma, él podría salvarle la vida a la chica porque Zenem solo está pensando en matarla. No paraba de quejarse ni de preguntarme lo que me parecía a mí. Te lo juro, me estaba desesperando. De verdad, siento bastante lástima por Akif. Ah, con que por eso Akif está trabajando tantas horas extras. En realidad ya no quiere volver a su casa. Es increíble. No sabes cómo adoro verte sonreír. No creí que volvería a verte tan feliz. Necesito desconectarme algunas veces para trabajar mejor. Pero aún tenemos otro problema muy grande y tenemos que resolverlo. De haber sabido que el frío te hace tanto bien, ya hubiera mandado a instalar un aire acondicionado en la casa. Mi energía no viene del exterior. Es de adentro. Ay, qué lindo. De la gente de mi corazón. ¿Sabes de quién estoy hablando? Adivina. Eso es todo un misterio. ¿Quieres que él te dé una pista? Claro, inténtalo. Acércate. Acércate. Adivina. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En dónde estabas? Oye, me preocupé mucho. Saliste del trabajo, pero no me dijiste. Qué bueno que llegaste. Ya estaba por hablarte. Mira, aquí hay muchos platillos. Aunque se enfriaron mientras te esperaba. Si quieres, los caliento. No me digas que ya comiste. ¿Y tú preparaste todo esto? En efecto. ¿Y es para mí? Claro, es para ti. Mira, yo cociné este. Qué sorpresa. A decir verdad, no esperaba una cena tan especial. Para despedirnos. ¿A dónde vas a irte? Tienes que estar bromeando, Adem. ¿Pero qué te pasa el día de hoy? ¿Te importaría decirme lo que pasa? Dime. ¿Qué sucede? ¿Qué no piensas decirme que te vas a ir a bursa? Pero... Entonces sí quieres que me vaya. Esto es perfecto. La verdad, no lo sé. Estaba pensando en establecerme por un rato, pero qué bien. Ya me voy. Solamente recogeré mis cosas. ¿A qué te refieres con eso? No te entiendo en lo más mínimo. ¿Qué estás diciendo? Que es cierto. Yo... Mira, lo siento. Sé que es un poco difícil explicarme, pero a pesar de ser difícil, sé que el día de hoy será un nuevo día y lo quiero ver como un nuevo comienzo. Eso. No es una sortija de compromiso. No me malinterpretes, pero no quiero que lo tomes de esa forma. Y además es demasiado pronto para pensar en un compromiso. ¿Y por qué lo compraste? Porque estaba de oferta. No es cierto. De hecho es muy costoso. Bueno, como sea, es para... Ya sabes, es para que... Así es. Lo compré por... Si aceptabas, comenzar de nuevo. La sortija no es solo para ti. Es para nosotros dos. Y que sea una promesa y un símbolo que nos recuerde que podemos siempre... Eh... Ya sabes. Es algo que nos recordará siempre la promesa que nos estamos haciendo de siempre intentarlo. De un nuevo comienzo para ambos. Eh... Y también es porque quisiera agradecerte que el día de hoy estoy aquí gracias a ti y jamás lo olvidaré. Y no sé cómo explicarlo. Tú estás loca. Pero yo lo estoy aún más. Veremos qué historia sale de esto. Ya veremos. Pónmelo ya. ¿Entonces te gusta? Es precioso. Me encanta. Es totalmente mi estilo. ¡Ah! Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué mal! Fue tu culpa, papá. ¿Ahora qué lo tomaste? Feliz cumpleaños, papá. Muchas gracias, hijo. Ya. Nuestro pastel ya no está. Hijo, un pastel no vale la pena para que estés triste. Mira, vamos a comprar otro. ¿De acuerdo? Y ahora van a tener que limpiar juntos el desastre de mi oficina. ¿Y cómo vamos a limpiar todo esto? Él lo tiró. Que lo limpie. Shh. Está bien, hijo. Tranquilo. Calma. Miren, mi padre trabajó aquí toda su vida por mí. Así como lo hago por ustedes. Y así ustedes tomarán el liderazgo algún día. Porque van a ser comerciantes. Unos buenos comerciantes. Ahora vean este lugar como si fuera un pastel. Las personas intentarán quitarles una rebanada todo el tiempo. Intentarán tirarlo como lo hicieron ustedes. Incluso hasta podrían tirarlo ustedes como justo ahora por su falta de experiencia. Pero si solo esperan a un lado del pastel y todo el tiempo están peleando entre ustedes, no van a lograr nada más que dañarse. Y ahora tendrán que encontrar juntos una manera de comprarme otro pastel. Pero ustedes lo comprarán. No está permitido ir a pedirle dinero a nadie para comprarlo como compraron este, ¿eh? ¿Entendieron bien? No los escuché. Sí, papá. Me parece bien. Consideraré eso como un regalo. Bueno, apresúrense limpian eso porque ya tengo antojo de pastel. Me duelen las rodillas y me agacho. Está bien, entiendo. No te agaches. Muy bien. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! Se los agradezco mucho, muchachos. Muchas gracias. Ahora es momento de pedir un deseo. Excelente trabajo. Lo compramos los tres. Me pagaron por limpiar la oficina de Nesip. Yo llevé toda la comida hasta el camión. Yo ayudé al vendedor de té con sus cosas. Recuerden el buen trabajo que hicieron hoy. Sin importar lo que pase en la vida, un hombre jamás debe admitir que está derrotado y nunca se siente mal por lo que ha perdido. Al contrario, consigue recuperarlo. ¿Entendieron qué dije? Sí, papá. Muy bien. Entonces el refresco lo voy a poner yo. Vamos, siéntense. Ya. Y comamos algo de pastel. Vamos, siéntense. Listo, se ve bastante bonito. Lo sé y me encanta. Ay, Emira, en serio no sabes cuánto agradezco el consejo que me diste. Así no me preocupo tanto por Derín. Pues el mío me lo compró a Kif. Así mis papás saben en dónde estoy en cualquier momento. También puedo llamarlos cuando necesite algo. Oye, ¿guardaste tu número de teléfono de inmediato? Ya aprendí cómo usarlo incluso. Vamos a revisarlo mejor en casa, hija. Te lo agradezco mucho, mamá. Qué bien que pasamos antes. Bueno, si ya están listos para continuar, oficialmente podemos comenzar nuestro día. ¿Vamos al parque de diversiones? Claro. No se preocupen, voy a saber dónde están. Sí, dime, Mesut. Me preguntaba cuándo me llamarías. ¿Qué pasó? Me da gusto escucharlo tan feliz. Que le siga yendo excelente durante el día. Gracias, yo también lo espero. ¿Qué es lo que sucede? A decir verdad no estoy seguro si son buenas noticias o si son malas. Creo que debería colgar sin decirle. ¿Qué está sucediendo? Tienes que decírmelo, Mesut. Bueno, el señor Fikret pasó la noche en la oficina de su padre. Lo vi hace poco. Creí que debía saberlo. No, 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 no. ¿Qué haces aquí? ¿Ahora eres un espía? Mi papá, sí, estaba recordando a nuestro padre. Aunque me queda claro que no te agradaba mucho. Ni sus hijos, ni sus reglas. ¿Qué pasó, Faruk? ¿Te prohibió hacer algo que querías? Ipek me dejó a Adem. Los niños se han ido. Y mi hermano prefirió Okan, así que tampoco tengo trabajo. así que próximamente verás acabado a uno de los Borán, felicidades. Me doy por vencido. Tómame una fotografía, así la llevas contigo y te burlas cuando quieras. ya, vete, quiero estar solo. te convirtió. ¿Ahora es un espía? ¿Ahora es un espía? ¿Ahora es un espía? No disfruto esto en lo absoluto. A decir verdad no me gusta. Estuve arruinado muchas veces también. Aunque no lo hice tan evidente como tú. ¿Comenzamos de nuevo? Pero en esta ocasión nos volveremos unos hermanos. Pero hermanos, ¿de verdad? ¿De verdad? Ya sabes, dicen que no puedes herir a tus hermanos sin importar qué. ¿Qué? Quiero devolverte todo lo que te quité. O por lo menos quisiera ser yo quien te ayude a conseguirlo. Aunque todavía no se me ocurre cómo. Solíamos ser un muy buen equipo. Deberíamos darnos otra oportunidad. ¿Verdad? No. 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 Gracias por ver el video.